Música Les vamos a presentar el tractor Masei Ferguson 4297 Cabinado Industria Argentina. Este tractor es un fiel heredero de la tradición de los 1195, 1615 o del tractor 297. Con una potencia de 120CB DIN o 129HP SAE, este tractor mantiene las virtudes de sus predecesores. Confiabilidad, facilidad de operación, bajo costo de mantenimiento, disponibilidad y precio de repuestos. Además, tiene un montón de ventajas adicionales que ahora les vamos a enumerar. Música Los puntos sobresalientes de esta serie de tractores son Su diseño El nuevo motor Los accesos a puntos de mantenimiento El confort de operación Y el equipamiento general de la unidad En cuanto al diseño, este capó combinado con la posición del asiento del conductor No solo me permite tener una muy buena visión hacia adelante Sino que además nos permite en todo momento poder ver Donde está pisando cualquiera de las dos ruedas delanteras Además, sentado en el asiento del conductor Siempre vamos a poder ver el ojal de la barra de tiro para las maniobras de enganche Música Como pueden observar, es un tractor con una muy buena distancia entre ellos Esa virtud, sumada a su centro de gravedad bajo Hace que sea un tractor muy estable Que no salte en el campo Y tenga la virtud de agarrarse bien al suelo y de no patinar Con un 4297 podemos transmitir muy bien la potencia al suelo Sin perder versatilidad debido a su muy buen radio de giro Música En cuanto al motor El 4297 viene equipado con un motor 4 cilindros 4.400 centímetros cúbicos turbo Es un motor ACO Power Industria Argentina En el mundo la compañía tiene 4 fábricas de motores Finlandia Brasil China Y la cuarta es Argentina Fundamentalmente cuando hablamos de un motor 4 cilindros turbo de última generación Estamos hablando de un motor muy elástico Y de muy bajo consumo Con una reserva de torque alta y a bajas vueltas Esta combinación hace que con un tanque de combustible de 200 litros No haga falta repostar más allá de cada día y medio o dos días de trabajo Música En cuanto a accesos a puntos de mantenimiento Del lado izquierdo tenemos un muy buen acceso al compresor de aire acondicionado y su correa A los filtros de combustible A los filtros de combustible Al filtro de aceite de motor Música A la bomba inyectora Aquí estamos hablando de una bomba inyectora rotativa Y este es un tractor que admite 100% biodiesel Les voy a mostrar ahora los accesos frontales y el lado derecho del tractor En el sector frontal tenemos un muy buen acceso al filtro de aire Y además al filtro ciclónico o primario Este filtro nos ayuda mucho en condiciones de trabajo con mucho polvo en suspensión Porque estira el intervalo de tiempo de recambio del filtro de aire Además se ve un muy buen acceso a los tres radiadores Radiador de agua, radiador de aceite y radiador de aire acondicionado Ya sea para limpieza de los mismos o inspección visual Música Del lado derecho del motor tenemos el alternador con una protección Un muy buen acceso a sus correas Las bombas hidráulicas del circuito de control remoto y del circuito de dirección Y el burro de arranque Además contamos con una caja de herramientas Música En el sector trasero del tractor tenemos Un muy buen acceso a la varilla de medición de nivel de aceite de transmisión A la boca de llenado de aceite de la transmisión A los picos de las válvulas de control remoto A la toma eléctrica para llevar algún carro Al depósito de agua para limpia lava para brisas Y a límites de lubricación Música En cuanto a la comodidad de operación Este tractor cuenta con una cabina original colocada en fábrica Esta cabina está montada sobre tacos de goma Y aísla completamente al operador de ruido, calor y entrada de polvo Esta cabina tiene un aire acondicionado de muy bajo mantenimiento y muy confiable Y además tiene un excelente acceso Un lugar para el acompañante Distintos sectores portaobjetos Y una ergonomía pensada para largas jornadas de trabajo El torpedo y el tablero del tractor 4297 Cabina original difieren de su versión plataformada Y es realmente un diseño mucho más cómodo y adecuado A las largas jornadas de trabajo Música Otra virtud de esta cabina Es su amplia superficie vidriada Su volumen interior Y la posibilidad de abrir una ventana trasera Nos ayuda mucho en las maniobras de enganche y desenganche Los vidrios curvos traseros Nos dan muy buena visibilidad Evitando el reflejo Y además ayudan a la circulación del aire acondicionado Haciendo la temperatura en la cabina mucho más pareja En este sector tenemos una pieza plástica Que tiene perforaciones Por las cuales podemos pasar el cableado De un monitor O de una sembradora O de una roto enfadadora Pudiendo así Mantener la estanqueidad del conjunto Esta cabina Fabricada y montada En nuestra planta en Argentina Mantiene los niveles de ruido y de confort En los más altos estándares de la marca a nivel mundial Música En cuanto al equipamiento Este tractor no necesita ningún adicional Ya que viene equipado de serie Con contrapesos delanteros Contrapesos traseros Guardabarros delanteros Luces de traslado Y luces de trabajo Tanto delanteras como traseras La cabina con aire acondicionado Toma de fuerza independiente De accionamiento hidráulico Con eje de 540 RPM Y de 1000 RPM Una caja de 12 velocidades sincronizadas Y un circuito de control remoto De dos válvulas de doble acción Con 69 litros de caudal Desde nuestra fábrica de General Rodríguez República Argentina Les hemos presentado nuestro tractor Masse y Ferguson 4297 cabinado De la serie 4200 Muchas gracias Música Música